Hola amigos, hola amigos, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina El día de hoy traigo una receta, una receta de mi tierra, una receta cubana Traigo rabo encendido Aunque el nombre suene un poco como en doble sentido Pues si se usa en doble sentido en Cuba Lo que conocemos aquí en Albur, en México Sin embargo, estamos hablando de rabo de res Es precisamente el rabo, el rabo de la res El que vamos a emplear en la preparación Al carnicero lo podemos mandar a, cuando lo compremos Mandar a cerciorar unos trozos de aproximadamente una pulgada, pulgada y media En la parte más gruesa, la parte más angosta Deberá ser un poquito más larga para que las porciones sean lo más homogénea posible Este es un platillo típico de la región occidental cubana Es uno de los pocos platillos, junto con los tamales, por ejemplo Junto con los enchilados, que usa picante No usamos allá en Cuba tanto picante Por supuesto, nada que ver con México Pero sin embargo, este es uno de los abanderados de este tipo de preparación Técnicamente este platillo es un estofado Tenemos piezas medianas que vamos a hacerle la técnica Y va a terminar salseado Lleva entre sus ingredientes fundamentalmente el puré de tomate Que es quien hace al final la salsa roja En la variante que traigo hoy estoy empleando pimientos de cuatro colores Para darle un poquito más de vida, un poquito más de color a este platillo Generalmente podría decirse que el pimiento más utilizado en este plato Es el pimiento verde Sin embargo, esta combinación de colores va a quedar muy bien La elaboración se va a dividir en dos partes fundamentales La primera, el caldo Vamos a cocinar el rabo a partir de agua caliente Con mezclas aromáticas Esto puede variar, esto puede variar un poquito del gusto Le podemos añadir poro, le podemos añadir la parte de las puntas de los pimientos O cualquier otra combinación aromática que usted desee Por su parte, algunos cocineros prefieren primero sellar la carne, sellar el rabo Posteriormente ya hacer todo el sofrito y adicionar agua y cocer Yo la verdad, en el caso específico del rabo no lo prefiero Yo prefiero sí cocerlo primero ¿Para qué? Para asegurarme al 100% de una carne muy tierna, muy suave Porque generalmente posee muchos cartílagos Se pueden apreciar que al final pueden quedar un poco duro Y podemos correr el riesgo de que se reduzca mucho la elaboración Para la cocción de rabo de res vamos a emplear Rabo de res, algunos vegetales que pueden ser Apio, puede ser zanahoria, cebolla Hierbas aromáticas como perejil, laurel, tomillo o mejorana y clavo de olor A partir del agua caliente Ya tenemos la olla Esto lo podemos hacer en una olla express, en una olla de cocción lenta O en una olla tradicional Vamos a ir añadiendo las mezclas aromáticas Dejamos unos minutos de hierba para que se saborice ¿Por qué? Porque yo realmente voy a obtener el caldo Sin embargo, yo lo que quiero es realmente que se cueza la carne Por eso debe ser a partir de agua caliente Una vez cocida, blanda esta carne Entonces sí la voy a dorar a la sartén Para entonces hacer el sofrito Pero ya con esto yo tengo 100% garantizado la ternura de esta carne al masticar Tapamos y le damos una hora de cocción Para el estofado en el rabo encendido vamos a emplear Pimiento de cuatro colores Verde, amarillo, naranja y rojo Ajo, perejil, laurel, sal, pimienta, comino, orégano, pimentón dulce Vamos a emplear también salsa picante, aceite de oliva Perejil para decorar, cebolla, puré de tomate y vino blanco Además de esto vamos a utilizar la carne y el caldo resultante de su cocción Ha pasado ya una hora de la cocción de la carne Ya tenemos separado una porción de caldo Que es la que vamos a utilizar Y tenemos la carne completamente blanda Ahora vamos a encender el calor Colocar aceite de oliva en la sartén Y vamos a dorar la carne Y lo que vamos a hacer es tomar el rabo de res E irlo dorando en el aceite de oliva ya caliente Vamos volteando las piezas Si así se requiere Para darle un lindo color Ya se está dorando la carne Vamos a salpimentar un poco Para que agarre buen sabor Y vamos a adicionarle el ajo El ajo es lo primero que vamos a añadirle Para que se saborice toda la grasa Adicionamos entonces la cebolla Seguimos sofriendo Hay que tener en cuenta Cuando se ponga a dorar la carne Yo la tenía perfectamente seca Ya estaba refrescada Y seca para que no nos salte la grasa al cocinar Miren que bonita está el rabo Ya está bien doradito Vamos a añadir ahora el pimiento verde Recordando siempre que los pimientos Se deben ir adicionando en orden de maduración Y esto nos lo dicen los colores precisamente El verde Todavía no está nada maluro El verde Va a pasar el pimiento A amarillo Y vamos a ver la coloración tan bonita Que va tomando Que nos va a dar estos pimientos Del amarillo Pasamos al naranja Cada vez entre pimiento y pimiento Le vamos dando menos tiempo Porque son más suaves Y ahora por último Añadimos el pimiento verde Una vez almandados los pimientos Con el agua de la cebolla Vamos a espolvorear un poquito de perejil Lo resto lo vamos a reservar para el pimiento Y podemos ver el colorido Que tiene ya este sofrito Dele estofar Vamos ahora a desglasar con el vino blanco seco Así vamos a quitar toda la glasa Que se haya podido pegar A la sartén Y esto nos va a recoger todo el sabor E incorporarlo a nuestra preparación Ahora sí entonces Vamos a añadir el caldo de res El caldo de la propia cola Medio litro Con esto más que suficiente Está perfecto Y vamos a terminar La cocción reduciendo No sin antes Limpiar un poco los bordes Para que se incorpore A la elaboración Todos los elementos Y es la hora de añadir las especias Comino previamente tostado Pimentón dulce El orégano Las hojas de laurel Un poquito más de pimienta Un poco más de sal No tanto para Al final rectificar Movemos Para mezclar Y que se incorporen bien las especias Las especias van a cocinarse Y soltar todo su olor Con el caldo De la cola Del rabo Hirviendo Y por último Vamos a adicionar el picante El picante es al gusto En Cuba no comemos tanto picante Yo la verdad Ya estoy acostumbrado Y pues Le puse un poquitito más Porque así me gusta Y luego Cuando lo comparta aquí Me van a decir Que como Rabo encendido Si esto ni pica Pues no estamos en México Y por lo tanto Tiene que picar Aunque ya se constituye el rabo Ningún platillo está listo Hasta que no esté presentado Vayamos entonces A presentar Colocamos entonces La salsa del estofado Al centro De El martillo Tomamos entonces El arroz El arroz Bueno amigos, ahora sí está listo el platillo Espero le hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí Aprovechen esta opción de elaborar esta parte de la res Que normalmente o no se consume o simplemente es barata Y con ella podemos hacer grandes cosas Nos vemos en la próxima No olvides si te gusta nuestro trabajo suscribirte Chao Chao